DMK Kanzo contra DMK K-4-7 DMK K-4O-7 DMK K-4 DMK K-5-7 DMK K-2O-7 DMKим K-4O-7 DMK K-2O-7 Así nomás, increíble Sigue, 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 dos penas ¿No de a una? ¿Por qué se te opega ahora? Esa es lo que te hace como esto, es la pena que tú lo tocas, antes le haces el combo. Esa es lo que te hace como esto, antes le haces el combo. no me va a pegar eso ¿se sigue eso? sí, porque es uno a uno una más, uno para uno que interesante ese miroo Wins Round 2 Fight Final 2 no ah ¡Gracias!